Y ahora ustedes quedarán profundamente dormidos. Tienen mucho sueño. Sus párpados pesan. Sus brazos pesan. Todo les pesa. Todo les pesa mucho. Mira, ya están bien dormidosísimos. ¡Asburo cuento, Manta! ¡Chale, Manta! No, pues que quemón con el Tommy. Por lo menos hay que subir a limpiarle la baba. Ay, ¿qué me dices del chaparro? Míralo. Si despierto crees que tiene cara como de idiota dormido, lo confirma. Sí, es cierto. Usted se encuentra dormido. Completamente dormido. Dormido. Dormidísimo. Y usted está también muy dormida. Dormida. Dormidísima. Ahora se están bañando. ¡Uy, chale! Me va a dar mucha pena si a mi mamá le da por lavarse el fufuy. Ay, ¿y el naco a las ni se mueve? Ah, pues es que nunca se baña, Manta. Y ahora a ustedes una sirena. ¡Woo, woo, woo, woo! No, de esas sirenas no. Una hermosa sirena marítima. No, manchen. Esa sirena ya se echó a perder. ¡Hasta que me llegó el tufo! Y ahora, tú eres una gallina. Esa no es una gallina. Es una codorniz. Y ahora, ¡despiértense! ¡Oh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¿Qué pasó? Me siento como pez fuera del agua. ¡Chale! Y yo tengo ganas como de comerme un gusanito. ¡Despiérate! 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 Me acaba de pasar algo terrible. ¡Y ahora que mató, guacuá! ¡Se le enredó su casete rebelde, don Paul! No. Algo mucho peor. Se llevaron a mi chiquis... y a mi triquis. ¡Pobre don Paul! Ha de estar bien gallo estar sin su chiquis triquis. No. ¡Son sus peluches! Primos. Vengan. Ya me cayó el 20. Sí. Hay un ratero entre nosotros. Qué bueno que quitaste los muebles, Manta. No, pues se ve más amplio. Ahora, ¿por qué los quitaste? Mira, hasta que yo no quité nada, más bien nos los quitaron. ¿Eh? Fuimos víctimas de la delincuencia organizada. Ay, chale, Manta, pues ni tan organizados, ¿eh? Dejaron todo revuelto. ¿No revuelto? Revuelto tengo el estómago. Oh, pues sí, pues es que estuvo re fuerte el susto, Manta. No, hasta que me comí uno de los tamales que hicimos. Mira, Manta, hay buena señora igualita a tu jefa. No es igualita a mi jefa, es mi jefa. ¿Pero qué anda haciendo? Se ve bien reterrarísima. Mira cómo camina. Ah, es por sus calles suyos de ella. Esa es la cara que tenía cuando el hipnotista la subió al escenario, Manta. Sí, también cuando se casó y cuando le hicimos la broma de subirla a la montaña rusa. Claro, claro, mi jefa está hipnotizada. Y el Tommy Camote domina su mente suya de ella. Sí, Manta. Ah, ¿con qué esas tenemos, no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Pues, para empezar, quiero todas las cosas que mi jefa les ha estado trayendo para ustedes. Sí, queremos el regreso del aguayón del molusco y el camarón del costeño. Pues nosotros no hemos robado nada. Esa señora es la que ha venido con su propia voluntad a traer todo esto. Sí, los camarones ya nos los pidan, que ya nos los comimos. Mi jefa no es dueña de sí. Bueno, mi jefa no es dueña de nada, pero se ve bien clarito que la tienes adormecida. Y ahorita mismo la sacas de la hipnotización. Eso no se va a poder. Hemos invertido mucho tiempo en la corita. Y ya la tengo bien entrenada, miren. La corita, la patita, la otra patita. Oye, Manta, ¿y si nos la quedamos así? ¿Me cae mejor tu jefa así, Manta? Váyate, mensa. ¿Cómo pasas a creer? ¿Y a poco ustedes dos piensan detenerme? La corita es mía. Pues, ¿cómo ves que no? Y llegó el momento de traer a nuestra alma secreta. Ahora verán, ahora verán. ¡Don Paul! Aquí están los que tienen a sus chiquistriquis. Con que el mismísimo Tom y Camote queriéndose robar a mis chiquistriquis. Esto sí que no se va a poder, chiquito, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡No soy ninja! ¡No soy ninja! ¡Está bien! ¡Llévenselo! Nosotros nos entregamos. Pero ya, que se callen, por favor. No lo soporto. ¡Ah! ¿Aquí es donde está gritando una señora? ¡No soy señora! ¡No soy señora! ¡No soy señora! Y llévese a este par de mecatrefes que se querían robar a mis chiquistriquis. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Sáquense! ¡Sáquense! ¡Órale! ¡Sáquense! ¡Ya decía yo! ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! ¡Por fin volviste! ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va!